¿Cuántas veces la potentada diestra del mundo viene en contra de nosotros, atacándonos e hiriéndonos, buscando nuestra sumisión ante sus insinuaciones, ante sus manjares y encantos, unos encantos que no son más que espejismos en los cuales caemos encarcelados y prisioneros? Pero esta esclavización auto-infringida no es lo que somos nosotros. No hace parte de la dignidad obtenida y entregada por Jesús al hacernos hijos de Dios. Y es que como dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de fortaleza. Y es que sin duda, como personas llevamos muchos temores. Temor a ser auténticos, temor al que dirán, temor a expresar nuestros sentimientos, temor a dar un abrazo y a perdonar. Temor a profesarle al mundo nuestra fe, por miedo a ser rechazados. Estos y muchos temores nos atrapan y nos someten. Pero esta vida no está hecha para cobardes, sino para todos aquellos que han recibido de Dios el espíritu de fortaleza. Y que en su interior, escuchan el pálpito del heroísmo, que cada día los invita y los incita a derrumbar los temores. Para que no seas tú el limitado, sino ellos. Para que no seas tú el encarcelado, sino ellos. Para que no sea tu sentir y propósito de vida el destruido, sino que sea el temor, el que quede destruido y sometido. Para esto debemos entender que cada rechazo y crítica que nos llega, es un impulso hacia nuestras metas y propósitos. Es como una señal de camino que nos indica que vamos por buen andar. Esto, sólo aplicable a la firme sujeción a la fe católica, que como columna y fundamento de la verdad que ella es, se hace rectora de nuestro proceder y nuestro actuar. Y es en ella, en quien nos debemos fijar para asegurarnos que todos los avances y progresos que asumimos, como tal, sean reales y verdaderos. Es aquí, donde nos apuntalamos al espíritu de fortaleza que hablaba Pablo. Porque antes de tener fortaleza, se debe tener convicción. Y esa convicción proviene de la verdad. Y una vez obtenida esta fortaleza, gritaremos al mundo nuestra fe. Y pondremos los miedos en las plantas de nuestros pies. Y una vez derrotado el temor, nos pondremos en marcha en el camino del heroísmo. Un heroísmo que debe ser reflejado en el campo de batalla que nos ha correspondido. Conservando la armadura de la que una vez habló Pablo. Y con la cual estaremos preparados y dispuestos a luchar. Por eso, mira adelante, levanta tu puño aferrado a la cruz. Golpea los temores que te acechan. Y saca de ti la mejor versión. Una cuyo modelo es Jesús, conquistador del mundo y rey del universo. Porque a su ejército pertenecemos. Y por él debemos morir. Con amor, Carlos Amariles Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte al canal. Y aplicar la fórmula CCCM. Que es, comparte a las demás personas esta reflexión. Comenta que te parece la reflexión. Crea un día increíble a partir de lo que has escuchado. Y dale me gusta para que YouTube le presente estas reflexiones a más personas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!